La familia del cantautor Víctor Jara se mostró conforme con el fallo que condenó a nueve exfuncionarios del ejército por su participación en el secuestro y asesinato del artista. Por medio de un comunicado, explicitaron que es, una derrota importante para los que quieren negar la historia y un duro golpe a la impunidad, considerando, que un fallo condenatorio que llega después de 45 años, difícilmente puede ser considerado justo. Su viuda, Joan Jara, y sus hijas, Manuela y Amanda, agregan en el escrito que, nuestra lucha no termina aquí, quedan varios procesos, judiciales que enfrentaremos con la misma convicción de siempre. Para que se haga justicia, no solo por Víctor y Litré, Quiroga, sino también por todos quienes sufrieron el terrorismo de Estado que reinó en Chile bajo la dictadura cívico-militar. Además, la familia del músico agradeció al ministro de la causa, Miguel Vázquez, a los testigos de lo ocurrido en el Estadio Chile y a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Nosotros con Víctor en la Memoria, seguiremos trabajando para que nunca más en Chile se repitan los hechos que se condenan en este fallo histórico, se concluyó en un comunicado.